Ven, como eres, como serás, como yo quiero que seas Como un amigo, como un amigo, como un viejo enemigo Date tu tiempo, vamos ya, el reto es tuyo y aquí está Tomo un respiro, como un amigo, como un viejo Recuerdo, recuerdo, recuerdo Ven, lleno de lodo, lleno de cloro, ven como yo quiero que seas Como un amigo, como un amigo, como un viejo Recuerdo, 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 recuerdo Y yo le repito, no tengo armas Yo no tengo armas Yo no tengo armas No tengo armas No tengo armas Recuerdo 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 Y yo les repito No tengo armadas Yo no tengo armadas Yo no tengo armadas Yo no tengo armadas Recuerdo 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 Gracias por ver el video.